Fuerte los aplausos para presentar a estos chicos, ellos se llaman Luna Ballista, a ver los aplausos. A ver las palmitas, agua caliente. A ver esas palmas. A ver las palmas. A ver las palmas. A ver las palmas. Palma a la palma gente linda, yo te encontré solita por su chocorral Aromando la noche y el col varerá Por donos en la luna me vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar Peludeaban los brillos del viejo salzán Y el rayo de las brechas volgó su cantar Porque nos curamos y te acordarás Campesina de Oturpa, por fin de llorar Buenas noches Aguascalientes Vamos a hacer una zambita para toda la gente linda de Aguascalientes Palma a la palma Dentro del pecho tengo un recuerdo de calco y almidón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Agua y harina, las mascaritas lindas para bailar Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar Para usted, ¿quién está? Solo traigo esta zamba Dos carnaval Y un cajón deση Dos carnaval ¿Quién lo vendrá a buscar al barrio el lito del carnaval? Secundita esas palmas A casi copla bajo la lona hasta el amanecer Y de papel pintado que el decorado sabía tener Y de papel pintado que el decorado sabía tener Llena de albante estaba la carpa de don Jaime Cantor Y a loquita colada me escondidaba mi cuerpo yo Y a loquita colada me escondidaba mi cuerpo yo Para usted que no está solo traigo esta zamba Y un blanco pañuelito de ayer solito en el carnaval ¿Quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? Bueno, vamos a hacer una chacarera Palma la palma Cuenta la gente allá en el pago Lo sucedido entre los hermanos Eso ¡Gracias! 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 Y la mamá se me pareció Pasado un día En soportarla La llevo al monte Para castigarla Un triste grito Busca a su hermano Cacuy se llama Y vive quedando Sobre un árbol Ella esperaba Mientras el hueso De allí se alejaba A su reclamo Lo llevo al viento Y en su garganta De su regreso De esta leyenda No hay que olvidarse Que los hermanos No dejen de amarse Un triste grito Busca a su hermano Cacuy se llama Y vive quedando Las palmitas Las palmitas Y se acompañamos Que los hermanos Y vive quedando Y vive quedando Lleva las tres Las palmitas Y vive quedando Y hay no más a misa Y no en el guardapan Yo lo hice callar Y hay no más a misa Y no en el guardapan Yo lo hice callar Es monte del caballo que puse cerca pa' mosquenar Con el alma en un hilo mi negra linda te vi bailar Con el alma en un hilo mi negra linda te vi bailar Cómo olvidarte cerrillos y por tu culpa tengo mujer Morena cerrillana con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar Entre medio los cuentes y serpentinas del carnaval Entre medio los cuentes y serpentinas del carnaval Miércoles de cenizas que enharinado nos vio pasar Y en Ancas de Misa y luego a mi rancho fuimos a dar Y en Ancas de Misa y luego a mi rancho fuimos a dar Cómo olvidarte cerrillos y por tu culpa tengo mujer Morena cerrillana con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos con la yapa Vamos a los bailarines Hoy madura mi experiencia y por ahí yo sé pensar Y no es vivir como el perro mesquinando su mirar Si algún intruso se arrima gritándolo ha de apartar Yo quisiera como el terotero arrimarme a la costa cantando Ocultarme entre los pajonales y de ahí ponerme a mirar Si se acerca un aguacero siempre lo sabe anunciar Si tormenta se oculta y no sale Si está alegre gritando dispara Muy amante de su compañera enamorando ha de amar Amala ya quien pudiera ser un terotero y gritar ¡Vamos! ¡A besos bailarines! Y adentro Cantando por los bañados siempre se lo ha de escuchar Cuando llega primavera en bandada sale a andar Cabecita más inquieta, vigilante siempre está La leyenda no cuenta la vida Que era un hombre con mucho dinero Y jugando se queda ausinada Solo el canto y nada más Llorando a noches enteras por su vida Su fortuna ha pasado Por el llanto tiene ojos rojizos Solo viste chaleco y formata Su pobreza solo es de dinero Y es muy rico para amar Amala ya quien pudiera ser un terotero y gritar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Las palmas! La palma. Cuando chacareras comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser la chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí, pues. Esa palma. Se que mi rancho colga un horror, tengo un violín, tengo un violín. O sea que la robo también de mi story, hecho por mí, hecho por mí. Algo me dio chicos, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo sentitas al lado, uno mejor, uno mejor. Cuando chacareras comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser la chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí, pues. ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, perruna! Ayer pasé por tu casa. ¿Cómo no voy a pasar si vivo en el fondo? ¡Aro, aro, aro! Yo soy como el garabato, pura flor y pura espina Parece que nada valgo, pero doy preando mi vida Yo soy como flor del aire, del aire saco la vida De esta rama su perfume me dio un monte escondido Yo soy como rueda y cambio, siempre pegado a la huella Traqueando por los caminos, levantando por la herida ¡Vámonos más! ¡La segunda! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Yo soy el cuervo que vuela, serenito por el aire Mientras no me falten alas, no le tengo envidia al aire ¡Eso! ¡Alga la pala! Yo soy como flor de urugas, solo me abro en la oración Soy hermano de la noche, hijo de la diversión Yo soy como la charata cuando la quieren pasar Se agacha y amaga el vuelo y se queda Yo soy como rueda y cambio, siempre pegado a la huella Traqueando por los caminos, levantando por la herida ¡Muchísimas gracias, muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, agua caliente! ¡Chao! Sí, larga, la espera